Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de 35 años, llegué a lo que es mi institución, el Alfonso Ugarte. La verdad que el colegio está bastante distinto, ya no se ve como lo recuerdo antes. Y hoy día es el día del exalumno, así que tenemos que venir al colegio. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, la verdad me llena bastante, me llena de mucha alegría el estar nuevamente por aquí, recorriendo los ambientes de la institución. A ver, estos pasadizos la verdad que guardan muchos recuerdos, guardan mucha nostalgia, tiempos que no volverán, pero que al fin y al cabo fueron necesarios para formar la persona de la que soy ahora. No sé, ¿me encontraré con algún compañero de mi promoción? ¿Será posible eso? A ver, vamos a ver por aquí. Ah, miren, otro dato curioso. Cuando yo terminé la secundaria aquí en 1988, bueno, en esa época, solamente el colegio era exclusivo de varones. Y ahora me doy con la sorpresa de que hay niñas. O sea, se ha vuelto un colegio mixto. La verdad que no sé desde cuándo se ha convertido en mixto, ¿no? Pero también eso es bastante curioso verlo, ¿no? Bueno, por lo visto todavía no comienza, ¿no? Yo me hacía de la idea de que esto ya había comenzado y que iba a llegar más o menos para el tema de la... A la marcha Ugartina, de pronto, llegar a alcanzar algo de eso, ¿no? Pero por lo visto todavía no ha comenzado. Recién los chicos están saliendo a formar. Ah, ya, miren. Ahora el escenario está hacia para este lado, ¿no? Generalmente el escenario siempre estaba hacia allá. Si más no me acuerdo, creo que mi salón era este. Sí. Creo que este era mi salón. Si la memoria no me falla. Wow. Este amiguito creo que yo lo conozco, me parece. Parece que ya va a darse inicio a lo que es la ceremonia. Bueno, hace 22 años me dice aquí un amigo, un compañero de colegio que estoy conversando con él, pero me dice, no me grabes, no me grabes. Yo la verdad que cuando terminé la promoción en 1988, el colegio era exclusivo de varones, como les comenté hace un instante. Y ahora me doy con la sorpresa de que es mixto. La mesa real y trácanos luego del resultado. Bueno, en estos momentos se están entregando las ofrendas hacia el monumento de Fonsugarte. Ahí está, ustedes ya lo han escuchado. Las diferentes bodas de oro, de platino, de rubí. Uno más mayores que otros. Me parece que atrás están los ya de platino, sí. Wow. La verdad es que el tiempo fue mi peor enemigo, pues ya eran casi las 12 del mediodía y la ceremonia tenía para rato. Así que tuve que retirarme, pero al menos pude pasar unos gratos momentos recordando mi paso por mi Alfonso Ugarte. Este fue mi breve paso 35 años después. ¡Feliz día del exalumno a todas las promociones ugartinas! Y claro, está en especial a mi promoción Quinto F 1988. ¡Chao, chao!